El candidato presidencial del partido revolucionario moderno Luis Abinader informó este domingo que en sus encuestas de trabajo terminadas de hacer esta semana se observa que el apoyo popular que está recibiendo en todo el país lo mantiene en estos momentos en un 43% y subiendo mientras la pérdida de apoyo al presidente Medina lo baja a un 48% y sigue bajando y con un incremento de esa caída subrayó que está consciente de que la caída de su apoyo se acentúa es que el presidente candidato ha enriquecido atribuyéndose un falso posicionamiento y pagando y obligando a otros para que presenten un apoyo a la reelección que es totalmente falso Sostuvo que la campaña del derroche como dice la ha bautizado el pueblo está perjudicando al presidente Danilo Medina y candidato al mismo cargo